Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volví a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, estendrás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieres. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, Sigue. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. 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 Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.